Hola. Aquí estamos con Ángela, ¿verdad? Y Ángela es de Colombia. Y bueno, estamos en un curso, ¿no? Sí. En este momento. ¿Un curso de qué? ¿Los secretos de la hipnosis? Sí, con dos personas muy famosas, Paul McKenna y Richard Barber. Sí, pero he conocido a Ángela y vamos a hablar un poco de Colombia y de cómo se usa, por ejemplo, usted y ustedes, tú y vos. Y vos. Bueno, entonces, ¿cómo se hace allí en Colombia? Bueno, nosotros tratamos siempre de usted y ustedes es cuando es plural, ¿sí? Ustedes cuando es singular y ustedes cuando es plural. Sí. Bueno, cuando tratamos de tú es porque eres muy amigo de la persona o porque tienes demasiada confianza. A veces también nosotros decimos usted cuando es igual siendo alguien de la familia. Por ejemplo, yo le digo a mi esposo a usted. Le digo, sí, señor. ¿A su esposo? Sí, a mi esposo. Yo le digo a usted. Sí, sí. Ajá. Igual a mi hija. También le digo a usted. Es algo... ¿Con los niños también? Sí, sí. Es algo muy formal. Y la mayoría de las ciudades en Colombia son muy... Hablan muy formal. Aunque hay algunas que utilizan el voz. Ajá. Como por ejemplo en mi ciudad, que nosotros también decimos voz. ¿Y voz es como tú? Sí. Ajá. ¿Y con quién usaría voz? Ah, bueno, en mi caso yo siempre uso usted. Es muy extraño la vez que yo diga, tú sabes o vos sabes. Es muy extraño, pero depende también de cuántos años debes conociendo a la persona. Ajá. Entonces ella dice, ah, tú te acordabas de tal cosa o vos te acordabas de tal cosa. Vale. ¿Y cuándo fue la última vez que usó tú? Ah, nunca. No, es muy, muy rara la vez que yo diga, tú. O una persona de Colombia diga, tú. Es... Sí, es muy ocasional. Porque somos más formales al hablar. Bueno. Y cuando alguien le habla de tú, ¿cómo suena? ¿Suena un poco como...? Ah, suena un poco extraño, ya es como... Esta persona que está muy... Sí. Es como un poco... A veces se siente uno como... Pues no la conozco y me dice tú. Entonces es como algo intimidante. Sí. Como sea, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí en Inglaterra? Ah, cerca de siete años. Sí. Siete años. Y vino usted con su marido, ¿verdad? Sí, vino con mi esposo. Ajá. Y se dice esposo más que marido en Colombia. Sí. Sí. Es más usado esposo. No, pero también hay personas que le dicen marido... ¿Cómo le digo? Es depende de la... De... De la ciudad donde venga. Ah, sí. Regional, ¿no? No, no. Sí, es... Sí, es... Y... Y... En España se dice mi mujer. Mi mujer. Ah, sí. ¿Es común o... En Colombia o no? O más como esposa. Mi mujer, también he escuchado mucho eso. La mujer mía. Sí. Pero esposa sí es un poco más... Más común. Muy bien. Y cuéntanos un poco... O cuéntenos, pero no. Eh... Un poco de... De Colombia. ¿Cómo es como país? Como país... Ah... No en involucrar política porque eso sí sería un desastre. Pero en cuanto a lo que es el lugar en sí, un país, nosotros tenemos una riqueza natural impresionante. Eh... Como bien lo saben, nosotros somos... El segundo o tercer país productor de café, de uno de los mejores cafés a nivel mundial. Ah... Tenemos frutas exóticas que no se consiguen ni siquiera acá. Y cuando las vas a conseguir en el mercado, son muy costosas, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro país, las... Las moras o las blackberries, acá son paquetes pequeños que cuestan dos libras, ¿sí? Son un poco costosas. En cambio, en mi país, simplemente cuando vas a las afueras de la ciudad, te puedes encontrar todos los arbustos llenos de moras y los coges y comes. Sin pagarle a nadie. Sin pagarle a nadie. O sea, es algo muy... Es muy, muy bueno. ¿Y el clima? ¿Cómo es? Tenemos variedad de clima. Tenemos climas húmedos, tenemos climas secos, tenemos climas muy fríos, pero también tenemos climas templados. Y es un... ¿Cómo de grande es el país? No conozco... Es el tercer país más grande de Sudamérica. ¿Sí? Sí. Ah... En primer lugar está Brasil, en segundo, si no es tan mal... ¿Argentina? No sé, no, creo que es Chile-Argentina, uno de los dos, pero sé que... Yo sé que Chile es el país más largo. El más largo, sí. Es el más largo porque queda ubicado casi en la cordillera. Ah... Queda ubicado en la cordillera, sí. Pero no estoy... No recuerdo cuál es el que sigue después de Brasil. ¿Y cómo es el clima de su región? De mi ciudad. Sí. De mi ciudad es un clima templado. Algunas veces tenemos mucho calor, algunas veces no son muy bajas las temperaturas. Creo que lo mínimo, lo mínimo, 17, 16 grados. No menos de ahí. No menos de ahí. Pero igual cuando dicen que estamos en 17 grados, no, lo sientes como un frío, 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 ¿no? Sí. Y en su opinión, ¿la mejor comida de Colombia? Ah, la que más me gusta, patacón con guacamole y pollo desmechado. ¿Patacón? Patacón es un plátano verde que lo echas a fritar por unos segundos, luego lo sacas, lo estripas para que quede planito, vuelve y lo pones en aceite a fritar, cuando ya está tostadito lo sacas, le echas guacamole, el pollo desmechado y voilà. Sí. Ya tengo hambre. Pues muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Por la entrevista. Sí, de nada. Bueno, chao. 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 Chao.